Hola que tal amigos que tal están aquí el RM en un nuevo video de excursión en el canal el día de hoy estamos en la feria manja, la feria más grande de aquí de Lima por lo menos vamos a ver que cosas conseguimos de haul, que cosas vintas, que cosas raras vemos y nada vamos a darle y bien amigos empezamos la travesía buscando cositas relacionadas a nuestro gran amigo verde la verdad que no soy de venir tanto a la feria, trato de venir siempre esporádicamente para encontrar algunas cosas ya que cuando he estado viniendo consecutivamente cada fin de semana no he encontrado mucho, pero esta es una nueva feria y creo que es la más grande que me ha tocado haber visto así que nada, miren, aquí vemos un haulcito aquí podemos ver una gran variedad de carritos Hot Wheels la verdad que no he coleccionado nada de esto, no me llama bastante la atención si bien me parecen entretenidos verlos, no me da para coleccionarlos igual había uno de un Batimobile que se me llamó la atención, pero ahí quedó este Optimus Prime si me captó bastante el ojo, está muy bonito, tampoco sé qué marca es, supongo que será Hasbro pero estaban increíbles después podemos ver un montón de peluches y mercancía de Pokémon en este puesto me quedé bastante tiempo, no grabé el tiempo que me quedé, pero me encantó porque siempre se me pude encontrar bastante pedacería para customs, como ese muslo de Hulk que no me sirvió mucho porque era un plástico hueco pero entre todo este tipo de pedacería y figuras rotas encontré algo que me llamó la atención que ya veremos, no es ese Freezer fue este Tiranosaurus Rex de Mighty Morphing intenté volverlo a su forma original, pero no, parece que estaba roto y le faltaban piezas, no estoy seguro pero igual me llamó mucho la atención algún día coleccionaré los Power Rangers Amigo, ¿cuánto es ese Binazor? Este, 110 110 soles por un Binazor? Está increíble Si no hubiera comprado otras cositas, tal vez me lo hubiera llevado Igual solo quiero tener 6 Pokémones y algún día veré un video mostrando mi equipo ideal que entre ellos sí o sí va a estar Binazor ya que es uno de mis Pokémones favoritos Vamos a ver qué cazamos hoy día Por acá hay Hulk, no hay Hulk, por ahí tampoco hay Hulk Vamos a ver si por este stand hay algo verde No veo nada, nada hay por aquí, nada por allá Miren nada más No, por acá tampoco hay Así que continuemos, continuemos buscando ¡Oh! Un Hulk, pero ya lo tengo Amigos verdes en este stand realmente quedé emocionado y contento de haber visto toda esta variedad de figuras en el universo de Godzilla Para los que no saben, soy gran fanático de Godzilla y en general amo bastante las películas sobre los Kaiju pero Godzilla es mi Kaiju favorito, por ahí está King Kong también Mi Godzilla favorito es de la era Heisei ya que fue en las películas que crecí Todavía recuerdo ese Borny Godzilla de Godzilla vs. Destroyah que fue impresionante Algún día tendré esa figura de Borny Godzilla que realmente me llamó la atención Amigo, una consulta ¿Cuánto está este de aquí? Ah, este de aquí ¡Uf! ¡Está buenísimo! 160 soles Una gana ¡Está bonito! Y mientras me quedé viendo toda esta figura de marca Tommy vi el santo grial para mí de la mejor wave que se hizo de Hulk Hulk Classics Era el Warhole Apocalypse de Hulk La verdad que esta figura la extrañaba bastante No sé por qué la vendí De verdad que me arrepentí después porque ya no la volví a ver y después de tantos meses al fin ha vuelto a mis manos Próximamente voy a conseguir una armadura réplica y se la voy a poner y eso va a ser cortesía de un amigo que tiene su estante en la feria Aquí le mando un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Ojito amigos verdes con la figura que vamos a ver en pantalla! Este es el haul de 2003 de Eric Bana, Stretch Roar, o para los causas, el haul que se estira y ruge. Esta es una figura que es un santo grial para los mismos coleccionistas. La verdad la he visto dos veces en mi vida en persona, y esta es la segunda. El estado no está malo, no está malo. He visto fotos e imágenes de unas figuras en peor estado. Este de aquí está un poco despintado a los ojos, que es lo que usualmente se despinta a los ojos y cabello. Y también se pierde la camisa con la que viene por default la figura. En sí el precio que la vendían era 600 soles, por ahí verán el cambio en dólares. No sé si es un mal precio, no me voy a guiar de Ebay, en Ebay la venden mucho más caro. Pero considerando la escasez de la misma, depende de lo que estés dispuesto a pagarlo para ver si es un buen precio. Yo no pagaría ese precio, me esperaría encontrar uno más bajo. Pero no deja de ser una gran figura que algún día espero tenerla en mi colección. Nos topamos con un puesto que tenía variedad de figuras entre Marvel y Dragon Ball. Estas estatuas de Dragon Ball son muy buenas en detalle y en pintado. No me animo a tenerlas, creo que me iría por los edges figures, ya que son más articulables. Pero igual, no dejan de estar muy bonitas. Por acá nos topamos con un Deadpool súper grande, creo que es el videojuego del PlayStation 3, si no me equivoco. Ni pregunté el precio porque asumí que era muy caro. Y por aquí nos encontramos un puesto gama. En serio, qué bonito ver un puesto de hall en la feria. Si bien casi todas esas figuras ya las tengo, fue muy bonito ver todo un stand verde. Eso me llenó de alegría. Por acá vemos un Spawn, que me parece, no estoy seguro si es una impresión o es una estatua. Ya me dirán en los comentarios. Más figuras de Dragon Ball. Como les digo, para mí esas estatuas de Dragon Ball son muy bonitas, pero no siento que hagan una escala correcta. Y eso es lo que más me incomoda, por así decirlo. Y ya estamos cerrando acá con figuras de Dragon Ball. Disculpen que estoy hablando, figuras de Pokémon. Aquí tenemos un Charizard, mi Pokémon favorito por excelencia. Y está muy bonito. Me parece que es de la marca Celec. Igual yo sí quisiera una S-Figuras de Charizard. Ya les dije, algún próximo video tendría mi equipo de 6. Y otra de mis franquicias favoritas, que es Digimon. Estos Digimon estaban bonitos, pero no me llamó la atención para coleccionarlos todavía. En un futuro, espero también. Y ya cerramos con Ben 10, pedacería. Esta es una de las transformaciones que más me gusta de Ben 10. El Lobo, no me acuerdo el nombre. Y bueno, Cannon Ball también es de mis favoritos. Y por ahí es un Mongosaurio. Y bien amigos, ya estamos llegando a la parte final del video. En serio, muchas gracias. Si te gustó este video y te gustó esta travesía. Esta cacería, por así decirlo. No te olvides de darle like y comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Quiero enviarle un saludo afectivo a mi gran amigo Paulo, quien está cumpliendo años. Para conocerle este video, ya fue su cumpleaños, pero mejor tarda que nunca. Te mando un fuerte abrazo, amigo verde. Y espero que sigas haciendo customs. Cuídense mucho, amigos. Y tal vez en otro video muestre lo que casé. O bueno, lo voy a decir acá de una vez antes de irme. Prácticamente, como vieron en el video, me compré un Warhulk. Voy a hacerle unas réplicas. Bueno, yo no. Un amigo va a hacer unas réplicas de la armadura que él tiene y me las va a vender. Y se las vamos a mostrar en otro video. Y aparte de eso, también compré dos Immortal Hulks. Me estoy bloqueando con los Immortal. Porque se viene en custom gama que nadie los ha hecho antes. Y creo que van a dar mucho que hablar. No les voy a adelantar mucho. Pero voy a dejar una imagen de lo que se viene. Más o menos, para que se den cuenta. Fum. Se viene prontito. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Y jolquense. Y pónganse verde. Y pónganse también un chor morado. Para que sean fieles al manga. En este caso al cómic. Bye.